La señora Erranz García tiene la tribuna. Muchas gracias, presidente. He repasado con detenimiento la declaración de Budapest que hoy debatimos y me alegra ver que los Estados miembros están dispuestos a apostar por la competitividad al tiempo que se mantienen los ambiciosos objetivos marcados durante los últimos años en materia de emisiones. Pero echen falta algo fundamental en este texto, que dice acoge con satisfacción los informes Leta y Draghi. Creo que, además de ahondar en las políticas que se plantean, es necesaria una mayor inversión en el presupuesto de la Unión Europea por parte de los Estados miembros. La Unión sabemos que es fundamental para proteger nuestros intereses y desarrollar políticas comunes. Pero es muy complicado, sino imposible, hacer más política europea sin aumentar el presupuesto comunitario. Llevándolo al sector agrícola, que es el que mejor conozco, cada vez se imponen mayores exigencias medioambientales que encarecen los costes de producción a agricultores y ganaderos. Pero los fondos destinados para asegurar la autonomía y seguridad alimentarias siguen siendo los mismos. Además, para poder abordar los problemas estructurales del sector primario europeo, como el relevo generacional o también como el cierre de explotaciones, se necesitan fondos adicionales. Para alcanzar lo escrito en el punto 12 de la declaración, es necesaria una apuesta económica sólida en el sector agrícola. Para demostrar interés político hay que hablar de dinero. Muchas gracias.